muy buenas noches mis amados suscriptores les quiero dejar ahí la receta de los chocobananos eso todo mundo lo sabe pero les quiero dejar ahí para que la disfruten y los puedan hacer ahorita y haciendo el calor y entonces vamos a hacer estos chocobananos yo yo ya lo ofrece entonces esto ya están frisados este es el chocobanano yo uso el clásico entonces lo que yo voy a hacer es meterlo al macrowave para que se aguarde y ahí lo paso el pan vamos a poner un minuto bueno hoy quiero disfrutar unos ricos chocobananos espero también ustedes los hagan casa ya hay calor aquí se está yendo el frío entonces yo lo metí un minuto es más práctico verdad en el microwave y aquí ya sólo lo ya se aguada bastante al meterlo al microwave y aquí ya sólo lo he hecho en este vaso y ya lo pongo a fuego lento en estufa entonces esto lo meneo aquí ya está listo porque yo tenía calentando el el vaso lo voy a poner un poco unos minutos más para que termine qué rico de meltear de una forma más rápida ponerlo un minuto el macrowave y ya está listo entonces vamos a empezar a a quien no se le antoja un chocobanan se acuerdan que de niños todos comíamos chocobananos yo vendía chocobananos como mamá y si no había veces hasta los comprábamos pero todo el mundo le gusta un chocobanan es delicioso estamos ya terminando de embarrar estos ricos chocobananos que están grandetotes saben que hay lugares que la mitad les juntas de chocolate pero no hay como hacerlos en casa verdad en casa uno los hace a su gusto riquísimos uno los hace a su gusto el chocobanano debe estar bien frizado yo ya tengo tres días de tenerlo frizado porque así no se pegan miren no se pegan por eso tiene que estar bien frizado este lo vamos a dejar aquí encima como ya bueno así quedaron estos chocobananos tampoco no se les antoja un chocobanano están riquísimos voy a dejar esto por aquí gracias por ver este video suscríbete si te gustó estos chocobananos dale me gusta bendiciones compártelo si te gusta adiós gracias por ver este video es un chocobanano desangrejo y 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 desangrejo